En conferencia de prensa, el director del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, Bernardo Herrera Juárez, presentó la revista Salud en Armonía, quien resaltó que el ejemplar se elaboró con la finalidad de difundir avances e investigaciones de interés universal y, en el mismo sentido, promover un mejor desarrollo y fomentar una comunicación e imagen institucional. Abordar temas como, por ejemplo, derechos laborales en los subsiguientes números, cómo hago una gestión de calidad, cómo puedo obtener asistencia perfecta, etc., en cuanto a permisos. Yo creo que debe ser un medio informativo bastante versátil y que aborde diferentes temas. La parte científica, que no se debe de olvidar, desde investigación hasta también estaría de acuerdo que se fuera haciendo homenaje a las personas que han dejado huella en este hospital. En este ejemplar destacan temas de interés social, como lo son el Día Internacional del Cáncer Infantil, las siete enfermedades más susceptibles en personas menores de 30 años y el programa de cero rechazo para la atención de la mujer embarazada. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Daniel Coronado.